No estuviste bien al pretender que yo siguiera atrás de ti No escuchaste bien cuando al decir que no eras dueño de tu ser ¿Quién más hizo que fueras capaz de ver y poner el mundo a beber? Sentí que aún tengo algo que decir No somos ángeles ni prisioneros del tiempo mental No somos ángeles ni mensajeros de amor No pensaste bien al descubrir que ya camino por mi piel Ni querés soñar queriendo ser lo que no puedes alcanzar ¿Quién más hizo que fueras capaz de ver y poner el mundo a beber? Sentí que aún tengo algo que decir No somos ángeles ni prisioneros del tiempo mental No somos ángeles ni prisioneros del tiempo mental No somos ángeles ni prisioneros del tiempo mental No somos ángeles ni mensajeros del amor No somos ángeles ni prisioneros del tiempo mental No somos ángeles ni prisioneros del tiempo mental Gracias por ver el video